Ayer tuvimos una reunión con el gobierno provincial, con el gobernador, los cuatro gremios que estaban relacionados directamente con la actividad petrolera, las empresas regionales, las pymes regionales, en una reunión importante, analizando el contexto, que no es sencillo, un contexto muy difícil, pero bueno, donde cada operadora tiene una realidad diferente, con Pan American que ya ha subido equipos y está trabajando en el yacimiento de Cerro Dragón, y con una situación de YPF que es un poco más complicada, porque viene más lento el levantamiento de equipos y la realidad económica de YPF ya hace varios años es muy difícil, así que estuvimos tratando de analizar esto y ayer ya nos comunicamos con autoridades de YPF, donde la semana que viene vamos a estar manteniendo reuniones importantes. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.